¡PINCHI MUNDO! ¡Oye, Bubu! ¿Por qué, pinche yogui? ¡Vamos a quemar el puto bosque, Bubu! ¡Vos aquí vivimos, pendejo! ¡No podemos, no podemos ser eso! ¡No cargues donde comes, pinche yogui, Berto! ¡Traigo pinches cerillos, Bubu! ¡A la verga del bosque! ¡Tienes, tienes pedos, cabrón! ¡Tienes, tienes pedos! ¡Que pedo, puteros, que pedos! ¡Como que quieren quemar el bosque, no mamen! ¡Pues este pendejollito qué, güey! ¡Eres cómplice, pinche chaparrito, mamá, vergas! ¡Pues este pendejo es el que siempre se me pega, güey! ¿Yo qué? ¡Dime con quién andas, pinche Bubulubu! ¡Te diré quién eres! ¡Y eres el pinche Bubu puñetotas, güey! ¡Ya sé, pinche chota del bosque! ¡Está repuñetas, Bubu! ¡Quería quemar el bosque, pinche Bubu! ¡Cállate, pinche drogadicto! ¡Me cagan! ¡Me largo a la chingada aquí! ¡Vamos a pisar unos pinches tarros de mierda! ¡Es que pedo, mi chota del bosque! ¡Esto qué, malo, güey! ¡La verga, pinche bosque pitero! La neta es que miento para convivir... ¡Pinche chota del bosque! ¡Pues ya sé, pinche chota del bosque, güey! A continuación, Power Rangers, Fuerza Desidia Mañana salvamos la ciudad, güey, mañana, güey ¿Pues qué? Sin pedos, mi pinche Jason, sin pedos ¿Y el puñetas del verde? No vino, güey, ya sabes, ese güey nomás viene a cobrar, cabrón Pinche greñú ¡Caco Power Rangers!